Hola a todos mis queridos amigos de youtube Se que hace un buen tiempo ya les prometi que iba a hacer videos Perdón, enemigos de Godzilla con plastilina, etc, etc Bueno, hoy he decidido traer el video para formalmente dar inicio con esa sección De como hacer tal cosa y tal cosa con bueno, con plastilina Y bueno bros, hoy he decidido traerles un estegosaurus a escala reducida, muy reducida porque no tengo tanta plastilina Y bueno, dicho eso, comencemos ya a armar nuestro estegosaurus Y bueno bros, disfruten el video Y bueno bros, disfruten el video Y bueno bros, disfruten el video Ops Y bueno bros, disfruten el video 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 ¡Gracias! 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 ahí tenéis el estegosaurus amigos míos sé que no se los prometí y no me los habían pedido pero bueno que opinéis de lo que he hecho déjamelo en los comentarios amigos así que ahora pasamos a los saludos como siempre hoy saludaremos a rojentNT por haberme apoyado en el canal y también por por haberme dado unas ideas bastante buenas de dibujar pelias de dinosaurios y bueno para eso habrá que esperar un poco ya que no puedo hacer todo al mismo tiempo no tengo ocho brazos ahora otro saludo a a Yano a Eiji por haberse suscrito al canal y por apoyarme y a GankerGt por haber comentado en mi anterior video simplemente y bueno un saludo para todos ustedes chicos así que bueno pedirme que que dinosaurio queréis que dibuje o que haga con plastilina en el próximo video y bueno con esto damos por finalizado nuestro video recuerden que si les ha gustado pueden darle like compartirlo suscribirse al canal y como no activar la campanita de notificaciones del canal para estar pendiente de nuevos videos mi nombre es Ramiro Ramírez como ya saben y hasta la próxima amigos chao 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 chao